Pedro Sánchez está muy convencido de que su investidura, su primer intento de investidura vamos a decir primero por si hay más, su primer intento de investidura sea el bueno ha dicho que básicamente lo ve muy claro y de hecho ya están barajando fechas para esa investidura de Pedro Sánchez, el PSOE se marca una fecha para posible investidura de Sánchez será a finales de octubre, la semana que viene se celebrará una nueva ronda de contactos con el rey nunca ha trabajado tanto el rey como estos últimos años la verdad estará el rey diciendo, joder, de todas las generaciones de borbones, de verdad, me tenía que tocar a mí esta pues sí, hará el encargo entonces el rey de formar gobierno a Pedro Sánchez, se supone el líder socialista que pisará el acelerador de las negociaciones para ir al congreso con los apoyos necesarios después del 12 de octubre, tras el previsible fracaso de Feijó también en la segunda votación que os recuerdo que se celebrará mañana y que por supuesto comentaremos en el directo de mañana, que os recuerdo es en el YouTube de público, no en el Twitch de Spanish Revolution nos iremos al canal de YouTube de público a comentarlo y ya veremos si viene algún invitado o invitada que os haga ilusión a comentarlo también ese segundo intento de investidura ya está pensando entonces el Partido Socialista en sus siguientes pasos la semana que viene, como os digo, se celebrará esa ronda y el líder socialista lo tiene planteado para después del 12 de octubre concretamente se habla de la segunda quincena de octubre podría caer en Halloween, ya sería perfecto que vaya Pedro Sánchez vestido de calabaza los socialistas esperan que haya investidura de Sánchez en primera votación porque creen que pueden llegar a los 179 votos los noes que este miércoles recabó Feijó más el escaño de coalición canaria un escenario sobre el que trabajan pero del que aún no tienen certezas tras el encargo del rey Sánchez hará ronda formal con los grupos parlamentarios y también con los agentes sociales y económicos para preparar el terreno a un posible acuerdo con los independentistas que esta semana no han rebajado en absoluto su discurso Ferraz ha decidido además dar la batalla política con fuerza este viernes Oscar Puente volverá a subirse a la tribuna del Congreso y en cada hueco de la agenda del presidente han colocado actos de partido próximamente tiene dos mítines seguidos en Andalucía y fuentes socialistas dice la cadena SER que explican que el PSOE ha perdido casi todo el poder territorial y quieren gobierno pero no pueden pactar una hipotética amnistía sin plantar cara con firmeza a la ofensiva de la derecha esas son las informaciones que dan hoy en la cadena SER estáis diciendo por aquí yo no me fío de coalición canaria con coalición canaria, con Junts realmente pueden pasar muchísimas, muchísimas cosas decís por aquí Feijó iba adelantado a Halloween ayer yendo con Munzomi, pues yo pienso que ayer Feijó no estuvo mal yo creo que ayer Feijó estuvo bastante más despierto y bastante bien de cara a su público claro, o sea el primer día creo que sí que estuvo perdido creo que el primer día también le descolocó un poco que era lo que pretendía el Partido Socialista pero le descolocó bastante el no poder plantar cara a Sánchez o a Pachi López sino que saliera Oscar Puente y además Oscar Puente con ese tono duro que ya comentamos en su momento aquí creo que eso descolocó bastante a Feijó pero creo que ayer en la línea de Feijó que evidentemente a mí no me gusta nada utilizando a las víctimas ya lo comentamos aquí a las víctimas de ETA pero sí que para su público creo que estuvo mejor porque tristemente eso es lo que le gusta a estos votantes a estos votantes del Partido Popular decís también por ahí que es un muerto viviente en la política ayer trajimos aquí a Gerardo TC estuvo muy interesante a comentar también esa investidura conforme iba pasando y decía una cosa que creo que puede tener razón al principio no lo pensaba pensaba que se lo iban a cargar pero es verdad que en cuanto al resultado electoral ha tenido buenos resultados electorales y cuatro años en la oposición le pueden servir para marcar un poco más su figura y su liderazgo al frente del Partido Popular así como yo pensaba que enseguida iban a hacer un congreso al poco tiempo y se lo iban a cargar o que no iban a hacer un congreso sino que Feijó iba a decir que se volvía a Galicia o que yo que sé problemas personales todas estas cosas que alegan para no decir que su partido les ha echado ahora creo que puede haber un escenario con este perfil de Feijó que vimos ayer que puede haber un escenario en el que Feijó como tantos otros prácticamente todos de hecho yo creo que todos los presidentes han estado siempre en la oposición una temporada antes de antes de dar el paso hacia presidir el gobierno yo creo que puede ser que sí que se quede en la oposición y que vaya marcando un perfil propio decís también por aquí Oscar Puente salió más color remolacha que rojo vamos a tener que hablar con él total